Hay que tener un corazón Que tenga mejor sentimiento para parecer Si necesitas ser muy insensible para permitir A la persona que me ha dado su vida para hacerte feliz Si no me entiendes ya se parezco mejor De lo contrario cuando me ha dado a ti Si no me entiendes ya se parezco mejor De lo contrario cuando me ha dado a ti Y la verdad es que se me llora en los ojos cuando dices que me amas Y yo perdí creyendo que lo que dices te hagan por nadie A ti me dijo que también le repites las mismas palabras Es mejor que seas sincera conmigo por favor no me engañes Así como amas azotado Espírame para ver Me amas a Min long aabus well Con meine long for Así como amas azotado Espírame para ver Me amas a Min long aatus well Conker Mizle por flor No seas llorado, no creas que lo voy a imitar Tras tu beso amada, te juro, no te he acabado Tras tu beso amada, te juro, no creas que lo voy a imitar Esa me acusiré, y la verdad es que me lloran los ojos cuando dices que me amas Y yo feliz que ya no te lo que dices, no me voy por nada Y yo feliz que ya no te lo que dices, no me voy por nada Es mejor que seas sincera conmigo, por favor no hay nadie Y yo feliz que ya no te lo que dices, no me voy por nada Y yo feliz que ya no te lo que dices, no me voy por nada No te lo que dices, no me voy por nada No te lo que dices, no me voy por nada